Mi visita, como lo he señalado, es imponerme de la situación, conversar con todas las autoridades, con todas las partes, transmitir el apoyo de la OEA a la institucionalidad democrática en Guatemala. Creo que es muy importante aquí, creo que es muy importante, por cierto, para que la institucionalidad democrática se reciba, digamos, se desafiance, se desarrolle, que se conozca la verdad cerca de lo que ha ocurrido. Pero al mismo tiempo creo que es un error, lo digo francamente, cuestionar la autoridad de la institucionalidad democrática porque eso no conduce, no va a conducir ni a la verdad ni a la gobernabilidad del país. Entonces, creo que esos tres temas son dos. Uno, el tema de la investigación por lo que ha ocurrido, de la justicia. Y el otro, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, que es el espaldo, por lo tanto, a las autoridades que el pueblo va a tener que colegir. Es que desgraciadamente, como usted se imaginará, la información que llega es toda bastante dramática, bastante dolorosa, pero yo creo que hay una confianza en que Guatemala pueda superar este momento, en la medida en que todos pongan algo de su parte. Yo he recibido, pero estaba bastante lejos y pasamos por otro lado. Pero no tengo ningún inconveniente. Entiendo que los dirigentes de esos grupos los voy a recibir mañana en algún momento. No tengo ningún inconveniente. Ustedes pueden decirles que, en la medida en que la agenda lo permita, los voy a recibir y entiendo que están incluidos en mi agenda. Así que no hay problema. No, yo creo que, bueno, depende mucho de lo que vea. Por cierto, se considera decir algo adicional. Algo adicional. Pero repito, los dos temas centrales son esos. O sea, yo creo que es legítimo, ciertamente, que se pida justicia y es necesario. Además, es necesario para Guatemala saber lo que ocurrió. Pero al mismo tiempo es importante que eso se haga respetando las instituciones, respetando las reglas del juego democrático, porque eso le costó muchos años a Guatemala conseguirlo y no se puede dejar atrás. Estuvimos juntos allá en Washington hace poco y vamos a solicitarles algunas informaciones adicionales, sobre todo. Mire, con todo el mundo que alcanza a reunirme, desgraciadamente, yo hubiera querido venir por más días. Tal vez lo haga, pero esta vez tenemos la Asamblea, la OEA, a pocos días de distancia. Todavía se está discutiendo en un porciento en algunos temas relacionados con la Asamblea General y me es imposible ausentarme para más tiempo. Pero voy a reunirme con todos los que alcanza a reunirme en una agenda bastante extensa que tengo mañana.